Estados Unidos aprueba el uso de emergencia de medicamentos solamente producido por una farmacéutica de su país a nivel mundial para combatir el COVID-19. ¿Te gustaría enterarte de esta nota? Quédate conmigo en Las Internacionales. Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Este es su canal, Las Internacionales. Yo soy Greti Segovia. Como saben, yo siempre les traigo la mejor información. Antes que nada, me gustaría disculparme un poco con ustedes porque ayer tuve algunos problemas técnicos y no pude editar mi video. Por más que quise tratar de subirlo, no pude, pero pues atrasado quiero desearle a todos los niños en casita. Un feliz día del niño y hoy que estamos a primero de mayo de 2020, pues obviamente mandarles un abrazo afectuoso a todos los trabajadores hoy en su día. Aquí en México se conmemora como el Día del Trabajo. Sin embargo, en muchos lados del mundo le dicen el Día del Trabajador, por lo cual extiendo un saludo a toda la gente que nos dedicamos en trabajar y pues obviamente en tratar de sacar adelante nuestra familia, a nosotros mismos y a nuestro país día con día. Y ahora sí, vámonos directamente con esta nota. Y es que mucho se ha hablado acerca de la cura del COVID-19, que es esta enfermedad que nos tiene a todo el mundo vueltos locos. Desafortunadamente no se ha encontrado una cura como tal y como sabemos existen muchísimas vacunas que se están tratando de pues inventar y crear para combatir este virus que es totalmente nuevo, que sabemos que es una cepa de un virus que ya existe, pero que es un tipo totalmente nuevo. Se sabe que ya hay seis vacunas que están bastante avanzadas entre esto, pero todavía no se tiene la certeza que sean funcionales. Entre tanto, hay un medicamento que es experimental y nuevo, que solamente es producido por una farmacéutica a nivel mundial que forma parte de la estrategia de Estados Unidos. Y es que les cuento, hace unos días salió una nota acerca de este medicamento. Se las voy a compartir aquí con ustedes. Aquí está. Remdesivir muestra efecto claro contra COVID-19 según estudio en Estados Unidos. Datos muestran que el Remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación de los enfermos de COVID. Esto lo afirma el señor Fauci, Antonio Fauci, que es la persona que se encarga de controlar el COVID-19 en Estados Unidos. Aquí está el post. Esto salió hace apenas dos días. El 29 de abril de 2020 se dio a conocer esta noticia que fue bastante polémica el por qué. Porque se dice que es un farmacéutico y una droga, como le conocen en Estados Unidos, que la palabra para medicina en Estados Unidos es drug. Por eso ustedes a veces verán en las farmacias, en las series, que dicen drugstore, quiere decir como farmacéutica o farmacia, que nosotros le diríamos pues a la medicina y ellos le dicen drug. Entonces, por eso no se asusten. Mucha gente estuvo hablando de cómo que es una droga para curar el coronavirus, ¿no? Yo les cuento. Es este medicamento y con el cual se estuvo haciendo algunas experimentas, con el cual se estuvo haciendo algunos experimentos para ver cómo funcionaba con la trata del virus. Como lo dice aquí, el señor Fauci desde Casa Blanca dijo, los datos muestran que el Remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación, lo cual haría una prueba de que ayuda al coronavirus. El Remdesivir acelera un 31% el tiempo de recuperación para pacientes con el nuevo coronavirus, según resultados preliminares del ensayo clínico patrocinado por los institutos de salud de los Estados Unidos. En comparación con los pacientes que recibieron un placebo, los pacientes tratados con Remdesivir del laboratorio Gilead sanaron en 11 días, tiempo medio, en lugar de 15 días, según su comunicado de prensa. ¿Cuál era el problema con este medicamento? Yo les cuento. Al ser un medicamento de alguna manera experimental, es decir, que solamente es fabricado por esta farmacéutica que, como les cuento, es de Estados Unidos, que se llama Laboratorios Gilead, ellos no tenían una aprobación por parte de lo que es la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos. Ellos no tenían esta licencia porque todavía solamente ellos querían esta droga, esta medicina. Entonces, pues había este, digamos, experimento en el cual para ver cómo iban avanzando los pacientes y, pues, afortunadamente fue todo bien. Entonces, el día de hoy lanzaron esta noticia y es que, como les cuento, se hizo de alguna manera, de manera emergente, esta aprobación por parte de la FDA, que es la Administración de Fármacos y Alimentos, son las siglas en inglés, y lo aprobaron. Aquí tenemos la nota, miren. Evo aprueba uso de emergencia del Remdesivir contra el COVID-19. La verdad es que es algo bastante sorprendente que Donald Trump lo haya, pues, aceptado. Yo creo que es muchísimo porque en este momento sabemos Estados Unidos ya es el país número uno en casos, pues, de COVID-19 y también lidera el número de defunciones por este virus. Y, pues, ¿de qué manera más pueden hacer? Pues, que haciendo experimentos. La gente, pues, ya cuando estás en una enfermedad, pues, bastante, pues, preocupante en un estado en el que no sabes qué va a pasar, sobre todo cuando estamos hablando de un virus nuevo, pues, lo que hacen es decir, bueno, me aviento, vamos a hacer esta prueba y, pues, al parecer está saliendo bastante bien. Les cuento aquí, como dice, que ya fue aprobado y lo están haciendo solamente para el uso de este, que es un tipo de antiviral para hacer frente a la pandemia, lo cual también deja bastante sorprendidos a los médicos que sea un antiviral, lo que podría ayudarles a salvar a la gente del COVID-19. Aquí se dice, se aclara que no hay ningún producto disponible aprobado por la FDA para tratar el COVID-19, solamente esto es en casos de emergente. El uso de emergencia del Remdesivir para el tratamiento de COVID-19 bajo la autorización del uso de emergencia, Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Poca información hay sobre la seguridad y efectividad de uso de Remdesivir para atender personas en el hospital con COVID-19, pero ya que este ensayo, pues, dio estas pruebas alentantes o alentadoras, pues, dijeron, bueno, vamos a utilizarlo. La verdad es que esto sí es bastante impactante, el que Estados Unidos dé bandera verde y decir, ok, vamos a trabajar con este antiviral, porque la verdad es que, pues, poco se sabe de él. Estamos platicando de que solamente una farmacéutica lo produce. Entonces, imagínense si se encontrara que este en verdad es bastante efectivo. Estamos hablando en este momento que de 15 a 11 días, pues, son bastantes días, cuatro días, en los cuales las personas podrían empeorar y desafortunadamente perder la vida, lo cual en una enfermedad así es un tiempo vital, por lo que yo creo que la verdad esperemos que este medicamento siga funcionando. Ahora lo que sería preocupante es que solamente una farmacéutica lo tienen, lo cual elevaría muchísimo los costos, porque se imaginan, o sea, la prueban de repente porque no estaba aprobada y después de esto encuentran que es una cura para el COVID-19. Imagínense la locura que sería eso, que este, pues, medicamento, este antiviral sí sea la cura del COVID o una manera de acelerarlo muchísimo más rápido, como lo están comprobando en los ensayos. La verdad es que es algo que ya se está haciendo súper viral en las redes sociales y les comparto por aquí el Twitter, ¿dónde aparece? Aquí lo tenemos, viene acá. La OMS acuerda que la emergencia de salud sigue vigente, bueno, eso es una, si ponemos Remdesivir, aquí sale todo, miren, aprobado por la FDA, aprueba farmacos Remdesivir para tratar de pacientes con coronavirus, es una noticia que está rodando, parece que sea el medicamento ganador por el momento, la FDA autoriza el uso de este, luego da a conocer CNBC, aquí está, última hora. La verdad es que es algo bastante, pues, llamativa esta noticia, ojalá que sí sea totalmente útil, muchísimo se está hablando y yo he visto muchas teorías de las personas que son bastante conspirativas donde cuentan que esto iba a pasar, la verdad a mí es lo que más me impresiona, que decían, seguramente Estados Unidos van a ser los que encuentran la cura del COVID-19 y pues, ojalá sea así. La verdad en este momento creo que no estamos para hacer suposiciones, sino en este momento es manera de actuar, es momento de decir, ok, vamos a encontrar esta cura y pues el país que lo encuentre, pues, qué bueno y que ojalá lo pueda compartir con todo el mundo porque sabemos que es una situación pues tremenda la que estamos viviendo porque les comparto, en este momento ya el COVID-19 está con una cifra de 233,363 víctimas mortales en todo el mundo. Imagínense esa cantidad tremenda de personas, un millón 69,424 personas infectadas también y pues, obviamente, como les comenté, el país número uno, desafortunadamente nuestros vecinos de allá arriba, Estados Unidos. La verdad es que son cifras que impactan, como saben, estas las da a conocer la Universidad John Hopkins y pues dan también bastantes números acerca de los países que están en este momento con sus números altos. Afortunadamente México no está en esa lista, sino se muestra que los países con más fallecidos son, obviamente, número uno, Estados Unidos, después Reino Unido, después España, Francia, Bélgica y si hablamos de países de aquí del sur, estamos hablando de, por ejemplo, Brasil está en la lista también, es el país que lidera aquí en Sudamérica, pues, los decesos de personas. La verdad, bastante triste, además esto ya se cuenta que ya los casos en África están creciendo, entonces pues ya estaremos viendo qué es lo que pasa. De hecho, algo muy curioso que estuve leyendo también en las redes sociales es que las personas que se quieran manifestar en contra de sus derechos de trabajadores lo van a poder hacer vía remota, lo cual nos muestra que cada vez estamos viviendo más esta era digital, que la verdad, sin duda nos sorprende. Y bueno, mi gente bonita, esto es todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan acerca de esto, la verdad es que voy a estarlos leyendo todos como siempre y regalándoles corazones. Recuerden que ya somos casi 2.000 suscriptores en este canal, la verdad estoy súper agradecida, ya que hemos llegado a esta cifra muy, muy rápido. Así que si te gustó este video, te invito a por qué no suscribirte, ya sabes que nada, te cuesta, es totalmente gratis. Y también a compartirlo entre tus amigos y por qué no, también regalarme un like. Además de esto, pues me gustaría mandarle saludos a la gente que me dejó comentarios en los últimos dos videos. Un abrazo muy grande para José Fernández, Marco Antonio Navarro, para también Jaime Gómez, María Julia Medina Hurtado, Valeria Flores, Alma Libre, Víctor Amezcua, Marta Hernández, Gustavo Franklin también, para Felipe Luna, también para José Valesillo, Cristian Camal, Suriel Verdugo y Orlando Andrade. Muchas gracias por haberme dejado un lindo comentario, lo agradezco muchísimo y ya saben, los voy a estar leyendo en todos sus comentarios aquí abajito, así que me gustaría saber su opinión acerca de este tema. Nos vemos más tarde en otro video en este su canal, las internacionales, conmigo Greti Segovia, lávense las manos, quédense en casa y nos vemos muy pronto. Bye, bye.